Que me faltas, que me faltas ¿Has recuperado tu despacho? No, sigue siendo el de Fernando, solo estaba buscando mis noches Entonces no vas a trabajar aquí No, no tengo ninguna intención de hacerlo Aquí empezó todo Aquí me contrataste Aquí nos conocimos Y ahora estamos igual de lejos que entonces ¿A qué has venido? Vamos a quedarnos en la finca Me parece bien No necesitas mi aprobación para eso La sociedad está en nombre de los dos Firmaré lo que sea ¿Cuál es vuestro plan? No lo sé Todavía no lo sé ¿De verdad no piensas volver? Ya hemos hablado de eso Por favor ¿Vuelve conmigo? Lo siento Pero no puedo Ya sabes dónde encontrarme Ya lo has conseguido Esa norma en casa De donde nunca debió salir Volveré a llevármela Y volveré a impedirlo ¿Y cómo vas a hacerlo esta vez? Ya no tienes ningún niño al que matar Si vuelves a poner los pies en esta finca, llamaré a la policía Solo tenías que dejárnos en paz Después de que intentaras destrozar mi familia De que me llamaras asesina De que nos robaras nuestro dinero No, Juan Lo que quiero es que desaparezcas de una vez en nuestras vidas Y que dejes de culpar a los demás de tus males Supongo que eso es imposible Porque eres un fracasado Incapaz de hacer nada por ti mismo Incapaz de mantener una empresa Y de proteger a mi hija Me alegro de volver a verla Hola ¿Cómo te encuentras? Mejor ¿Es verdad que vas a quedarte? ¿Te importa? Me encanta tenerte por aquí Ya lo sabes No sabía dónde ir Y al fin y al cabo toda mi vida Lo he pasado aquí dentro No, va, ya sabes que Juan y yo no... Pero siento lo que se está pasando Créeme ¿Por qué la has dejado? Es que ya no la quieres No se trata de eso Entonces de qué se trata Norma, te he escuchado durante cinco años Creo que puedo seguir haciéndolo Aquí me tienes Para lo que quieras Sí, lo entiendo No se preocupen Sí, cuando tengamos una nueva cosecha Se lo haré saber Gracias No se fían de que las botellas que quedan Estén limpias ¿Y si las vaciamos Hacemos un control de calidad Y luego lo podemos embotellar? No tenemos pasta para eso Además, hasta que no pase un tiempo La imagen de nuestra marca Está muy deteriorada Estás hecho todo un experto Aunque parezca mentira He aprendido algo de los helizondos Es verdad que nuestra imagen Está por los suelos Pero se demostró Que éramos inocentes La federación debería readmetirnos Pues sí Ese sería un buen comienzo Pues tendremos que hablar con Álvaro Y con Sara Yo me ocupo ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Sí, Lucía Perdona Mira, si te pasa eso Pues significará que Fran te ha engañado Típico de los reyes, por otro lado Bueno, ya vale Que los hermanos reyes no nos han engañado Lo hemos hecho nosotras solas ¿Por qué dices eso? Porque ellos son como son Y nosotras también tenemos lo nuestro Pues mira quién viene Hola ¿Qué hacéis aquí? Queremos volver a la federación ¿Volver quién? La empresa Vamos a seguir trabajando ¿En el aceite? En el aceite ¿Estás hablando en serio? Completamente Ya te lo dije, ¿no? Que dije que íbamos a intentar Me dijiste que seguirías en la finca No me lo puedo creer ¿Qué es lo que no puedes creerte, Norma? Tendremos que trabajar en algo, ¿no? Ese aceite Ese aceite lo hicimos juntos Y me dijiste que firmarías lo que fuera Sí, te lo dije No pensaba que seguirías adelante Eso es que no me conoces Norma Si quieres puedes reclamar tu parte Pero no puedes impedir que lo utilicemos No me puedo creer que me estés haciendo esto Fuiste tú la que nos dejaste La que se fue con mamá Ya es suficiente, Olivia Álvaro nos está esperando Creo que tienen razón ¿En qué? ¿Tienen derecho a seguir luchando? Con el aceite de Norma No lo hubiese conseguido sin él Bueno, pues eso no te importa Entonces, ¿qué te pasa? Pues con Olivia va a sustituirla Ya que le he dejado el camino libre Vaya, mira quién tenemos aquí ¿Sabes, chico? Creo que deberías haber aceptado el dinero que te ofrecí para que te largaras Ahora no tienes ni dinero, ni a Norma, ni a tu hijo Tienes toda la razón No tengo nada que perder porque tú me lo has quitado todo El problema de la gente como tú es que nunca aceptáis vuestro fracaso Nadie te ha invitado a jugar Yo aquí hago lo que me da la gana en locales míos Mi único fracaso será si no acabo contigo Mira, chico ¿Por qué no te olvidas de mí? ¿No te das cuenta que tú y yo jugamos en ligas distintas? Tú no eres más que un pobre hombre Que nunca debió cruzarse en mi camino ¿Quieres saber por qué no te he matado todavía? Le prometí a Norma que me olvidaría de ti Ya no la tengo ¿Qué va a protegerte ahora, Romero? Dime Anda, vete Payaso ¿Qué pasó? Estaba pensando si arrancarle la cabeza o no ¿Has pensado en lo que te dije? Pues sí Y todavía no entiendo por qué tengo que fiarme de ti Vamos a ver, Juan, ¿tú te quieres liberar de él o no? Creo que lo haré a mi manera A tu manera Mira lo que has conseguido a tu manera Juan 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 Juan, escúchame, coño ¿Qué? ¿Qué quieres, tío? Hace tiempo Romero se vio implicado en un caso de prostitución Tráfico de mujeres Ya lo sé Me han hablado de esa historia Entonces sabrás que la clave de todo es un atestigo Una prostituta Belén Sánchez Nadie sabe dónde está Víctor Mariamás de la cárcel No puede demostrar que Romero le ha tenido una trampa Pero tiene una forma de joderle ¿Cuál? La ha localizado Que me faltas Que me faltas Que me faltas